¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo modo de juego de conquista asalto que es para 16 jugadores 8 vs 8 estará disponible en el mapa de Arras, de Amada y Rotterdam y solo habrá 3 banderas para capturar y ambos equipos tendrán un número de vidas limitadas para conseguir esto. Es decir, va a ser una especie de mini competitivo o test del competitivo, no sé, algo así parecido. A mí me suena eso de 8 vs 8, no sé, un poco extraño. Pero bueno, es asconquista patrulla, una serie de vidas limitadas, hay que controlar el mapa y el que más veces muera perderá, el que menos puntos de control tenga y más veces muera, aniquilado. Así que, bueno, eso será. Nuevas armas. Bien, importante, son algunas de las nuevas armas que podremos obtener entre enero y febrero. Solo algunas, ¿vale? Va a haber más armas que no nos quieren comentar y van a ser las siguientes. Una de ellas es esta que estamos viendo aquí, que corresponde a la M1922 MMG, que según ponen, si no se han equivocado en la imagen, esto es una ametralladora pesada media, aunque yo creo que es más bien un fusil semi-automático del asalto. Y además, a no ser que luego tenga un cargador extendido aquí con más balas, pero de ametralladora media y sin bipode, esto a mí me parece un fusil semi-automático. Esta sería una de las armas nuevas. Otra de las armas nuevas que vamos a poder ver también, en este caso, sería la modelo 1944 para el francotirador. Lleva rifle de cerrojo, así que tenemos otro rifle de francotirador aquí disponible. Y después tenemos la ZK383 para el médico, que va a incluir bipode, es una SMG, que va a incluir bipode para el médico, que le va a venir, creo que bastante bien, va a venir esta armita. Así que habrá que esperar para verlas. De momento nos han filtrado esas tres, pero habrá más, nos dicen. Arreglos importantes para el juego. Las notas son muy largas, yo ya me las he leído enteras, me las he analizado, y así que os voy a ir directamente al grano las cosas que os importan. Los arreglos principales, aunque hay muchos arreglos, el que quiera que pare, que lo lea, lo puede ver él mismo, ¿vale? Del TTD se arregla el TTD, el Time to Death, la percepción de cómo nos matan. Las superbalas ya dejan de existir, ya queda todo arreglado, y con mejora incluida de la killcam. Señoras y señores, ahora cuando nos mate un enemigo, nos va a mostrar el juego en pantalla el nombre del enemigo que nos ha matado encima de su muñeco, para que podamos saber encima cómo se llama directamente que nos ha matado, además de mostrándolo abajo en la tarjeta. Y no solo eso, el juego, la killcam, va a hacer zoom directamente al enemigo para que podamos ver exactamente dónde está, desde dónde nos ha matado, y le va a seguir la killcam para que podamos ver en todo momento hacia dónde va el que nos ha matado, y así podamos ver desde dónde y cómo y quién nos mata de una forma mucho más clara. Básicamente, todo eso suele decir, y además, se mejora la detección, esa percepción que tenemos a la hora de que nos disparan del TTD. Señoras y señores, ahora cuando nos disparen, las balas de los enemigos van a ser más trazadoras, todas las balas del juego van a ser un poco más trazadoras. Es decir, que cuando nos dispare alguien, desde lejos, vamos a ver de dónde vienen las balas, de tal manera que podamos mirar hacia él directamente. Y se arreglan las notificaciones del HUD de la pantalla de cómo nos dan los disparos. Actualmente hay un fallo, eso es la sangre en la pantalla. Que si tú estás mirando de frente a un enemigo y la bala te da en la parte de atrás del cuello, o en la espalda, o en la parte de atrás, o a veces en los hombros, el juego te indica que te están disparando por la espalda. Y tú te das la vuelta pensando que tienes a alguien disparando por toda la espalda y realmente no hay nadie. Es el enemigo que está de frente, solo que te lo ha indicado mal el juego. Eso queda completamente ya corregido con este parche. Y aparte, pues, los indicadores visuales de que nos están disparando de frente, por detrás, por la izquierda y demás en la pantalla, van a ser mucho más claros para que en todo momento sepamos desde dónde nos están disparando y de dónde nos vienen las balas. Así que, perfecto. Ya no va a haber super balas. Eso es perfecto. Así que ya no vamos a tener esa percepción de que vas andando y de repente, pum, caes muerto como si te hubieran matado con una bala cuando realmente te han disparado con 4 o 5, solo que esas 4 o 5 ni las has visto ni nada. Eso queda totalmente arreglado. Se mejora el vaulting. Ya os enseñé en vídeos de todo esto. Si saltas desde distancias cortas, el salto va a ser muy rápido. Te vas a agarrar y vas a trepar de una manera mucho más rápida. Si es de gran altura, te costará mucho más tiempo subir. Igualmente, vas a saltar por encima de objetos o a través de ventanas. Ya no va a ser problema. Ya podremos con total fluidez pasar por ventanas, por bordillos, por muros y donde sea. Y el movimiento a la hora de andar no nos vamos a chacar con piedras estúpidas y demás. Nuestro personaje las va a esquivar con total profesionalidad, por decirlo de alguna forma. Después, aparte de todo esto del vaulting, a la hora de revivir se mejora sobre todo un bug que hay en consolas al revivir que a veces se revive si te cambia el arma por la que tenía el muerto en el suelo, ¿vale? Mientras le estás reviviendo. Eso queda arreglado. A los jugadores que tengan más foe, más campo visual, le va a mostrar correctamente la escena de ser revivido y la pantalla. Y también, bueno, básicamente todo eso. Las animaciones de los soldados, los ractos que vienen a ser, ¿vale? Cuando estás de pie agachado, tumbado, que te tira una explosión y tu cuerpo empieza a dar volteretas o al saltarte a un primer piso, van a ser más rápidas y más fugidas. De tal manera, pues que no pase lo que ahora de que te tires o saltes delante de un enemigo, caigas, hagas una voltereta y mientras haces eso no puedes disparar y el enemigo se ríe de ti y te mata, ¿vale? Eso lo van a solucionar. Igualmente que cuando explotan los objetivos o cae un cohete B1, que tu muñeco sale disparado y quedas en una posición siempre completamente extraña o tumbado de espaldas o tumbado boca abajo o lo que sea, pues ahora te vas a quedar en una posición más natural a la hora de caerte. Si estabas de pie, pues te desplazarás y te quedarás de pie o te tirará el suelo, pero te quedarás en una posición, dicen, más natural, por así decir. Muchos arreglos, varios, por ejemplo, que las armas pesadas, las ametralladoras pesadas, ahora mismo no sean tan potentes como armas antiaerías con la carta correspondiente, ¿vale? Eso lo nerfían un poquito. Mejoras en la detección cuando te pegas a una pared de asomarte por las esquinas para que podamos asomarnos más frecuentemente y mejor por las esquinas, para no enseñar el cuerpo entero a la hora de disparar. También se aumenta el recoil, ¿vale? Al disparar tumbados en un ángulo de 40 grados, ¿vale? El recoil horizontal, de tal manera que si está uno tumbado y está en un ángulo de 40 grados así tumbado, pues lógicamente no estás apoyando el pipo de completamente en el suelo al estar tumbado de espaldas y tienes que tener más retroceso, ¿vale? Así que va a haber más retroceso al estar tumbado. De los vehículos, esto me encanta. A los semiorugas se les va a poder destruir de una manera mucho más fácil. Los van a recibir más daño. Todos los semiorugas del juego, ya sean aliados o alemanes, van a recibir más daño, van a ser más fáciles de destruir. Además, a los Stuka, señoras y señores, se les arreglan un fallo en el que no podían recargar la habilidad de reparación rápida al pasar por un puesto de suministro y al Stuka con cañones le aumentan el daño contra todos los vehículos. ¿Esto qué quiere decir? Que este Stuka con cañones, que ya lo hemos visto, está muy chetado contra otros aviones. Les revienta, eso va a seguir igual, pero al disparar contra infantería y tanques va a hacer más daño. Porque antes era, si recordáis la guía que hice, tú disparabas y disparabas, se te sobrecalentaban los cañones y le habías tirado 10 cañonazos a un tío y no le habías matado. Pues ahora vas a ser más recompensado al disparar a infantería y a tanques. Les vas a hacer mucho más daño con los cañones, pero al mismo tiempo van a ser estos un poco más imprecisos para compensarlo. A compensar que ahora van a matar, les hacen menos precisos. Después, si recordáis la guía que se hizo ayer del Churchill, el Gankar, y el que la haya visto, recordad que todos los tanques Churchill que utilizan los lanzaminas, los lanzaranadas, para quitar las minas del medio, lanzan esos explosivos con cuerdas que detonan y volan todo. Había un bug, se estaba diciendo, en el cual no te da las muertes cuando matan. Cuenta como explosión general y no te da a ti las muertes ni nada. De los enemigos se mueren, pero no te dan las muertes. Eso queda arreglado. Cuando lances ahora las minas, la explosión te va a contar y todos los enemigos que exploten con las cuerdas van a acabar muertos y te van a dar a ti las kills, van a aparecer en el feed y tú vas a aparecer en su cámara de muerte como debería de ser. Y al mismo tiempo, al pasar esto, deja de existir fuego amigo al utilizar estos dispositivos. Porque si pasaba un compañero de equipo y le pillaba por medio la explosión, como contaba que era una explosión general del mapa, también se moría. Ahora tampoco hay fuego amigo con eso, así que arreglado. Después, todos los cañones de todos los tanques del juego, todos los tanques, no hablamos de tanques antiaéreos, ojo, los tanques del juego, todos los tanques volverán a matar a los aviones o podrán matar a los aviones de un solo impacto. Si tú coges un tanque y te disparas un cañonazo a un avión y le das, de un solo impacto le has destruido. A tomar por culo. Perfecto me parece. Se aumenta la munición de los cañones de los aviones de los cazas de 150-200 balas para que tengan más balas porque las gastan muy rápido. Al mismo tiempo, en todas estas partes, mejoran las ametralladoras coaxiales de los vehículos para que, en este caso, pues, hagan un poquito más de daño porque hay algunas del asiento del pasajero, hablamos. La coaxial del pasajero, no la de la torreta superior, la del pasajero, hace muy poco daño. Si tú cojas como artillero secundario, como pasajero metido dentro del blindaje, esa ametralladora es como un chiste que casi no hace daño y tienes que dar un montón de balazos para matar a alguien, pues ahora va a ser igual de potente que la ametralladora superior, así que los tanques van a ser más agresivos, más defendibles, por así decir. Pero al mismo tiempo, también esto es importante, que esto viene en las notas del parche, aunque no lo vaya a poner aquí al mismo tiempo, a los Panzerfaust se les nerfea. Los Panzerfaust van a hacer menos daño a los vehículos, aunque les van a seguir haciendo bastantes daños, pero sobre todo les van a hacer menos daño a los tanques pesados. A los Tigre y a los Churchill Grand Carrier les hacen mucho menos daño, lo que va a hacer que los jugadores se tengan que volver más habilidosos a la hora de destruirlos y utilizar más dispositivos, no solo el Panzerfaust, sino también la dinamita que llevan equipada, o tener que buscar sus puntos débiles, como vienen a ser las orugas o la parte trasera, o lo que viene a ser el bloque del motor, para poder destruirlos con mayor facilidad. Así que estupendo nerfeo a los Panzerfaust, es maravilloso. Al mismo tiempo, también se reduce el tiempo de recarga de los cohetes de los aviones de 30 segundos que estaba actualmente, a 15 segundos, es decir que van a tardar la mitad de tiempo en recargarse los cohetes de los aviones, y las bombas que habían sido muy nerfeadas del Junkers 88, que antes tardaban 30 segundos en recargarse, ahora van a ser 20 segundos en recargarse, 10 segundos menos para recargar las bombas, lo que va a hacer que estos bombarderos, pues muchas veces están haciendo pasadas sin bombas, y que no saben qué hacer por el mapa, porque los habían nerfeado demasiado, pues lo reducen un poquitín. Aparte de todo eso, para los jugadores, para evitar tanta explosión y demás, si tú estás tumbado en el suelo, a la que te vayan a pegar un pepinazo o cualquier cosa, recibes un 25% menos de daño con las explosiones. Maravilloso me parece. En cuanto a arreglos visuales y demás, si ahora mismo tú conduces un tanque, cuando haya una estación de suministros construida, en la que puedas reparar y rebastar tu tanque, lo vas a ver en el mapa en pantalla, que está construida y disponible, y dónde está, para que sea más fácil buscarla, y no tengas que abrir el minimapa para ver dónde está e ir hasta ella. Así que te va a aparecer directamente en pantalla un iconito, diciéndote que puedes ir aquí a rebastecerte. Maravilloso. Después se han arreglado un montón de bugs visuales, y de todo lo que hay en los tanques. Por ejemplo, que los skins de los tanques en el menú parecen maravillosos, y luego en game no se vean tal o al revés, pues que todo concuerde perfectamente. Los estucas, sus sirenas van a sonar mucho más fuertes. Maravilloso que las sirenas de los estuques suenen más fuertes. Luego también aparte, arreglos a bugs de los sonidos del motor de los aviones, cuando a veces se buguean. Es mejorado los gráficos de los compartimentos del Blenheim en Mecha 1, a la hora de soltar las bombas. Que si ahora reapareces, en este caso en la torreta de un tanque, pues que estás agarrando la torreta de manera correcta, que antes no se veía eso bien. También han metido un montón de arreglos en general, como si reapareces en un tanque que acaba de ser destruido, ya no te vas a caer debajo del suelo del mapa. Fallos así que había. Son arreglos que podéis leer, pero son arreglos ya menores, son pequeños bugs que están arreglando en general, que no son importantes. Yo me voy a centrar sobre todo en la jugabilidad. Van en la jugabilidad y para eso vamos a ir a las armas. En las armas, señores y señores, a la M1907 del asalto le aumentan el recoil, va a ser más imprecisa, la nerfean, pero al mismo tiempo, la habilidad que había para poner el cargador extendido, la quitan, y el cargador extendido pasa a ser el cargador por defecto del arma, así que siempre va a llevar cargador extendido. Le aumentan más retroceso, pero va a tener más balas. Aparte de todo esto, a la STG44 también, la nerfean un poquitín, pero no mucho, y a la Tomy Gun y a la Suomica P31 las bufean. La Tomy Gun y la Suomi va a recargar un poquito más rápido. La Tomy Gun, aparte se le habilita también un modo semiautomático para tener más precisión a largas distancias y todas las armas del médico en general, todas van a ser más precisas al disparar a largas distancias y van a tener menos recoil, menos retroceso, para poder apuntar mejor a media distancia, para igualar la clase del médico al resto de clases. Así que los médicos son mejorados. El Panzerfaust volverá a matar de un solo impacto a todo avión que vuele, así que si lanzáis un Panzerfaust y le dais un avión, va a estar destruido siempre, sí o sí. Se aumenta la distancia máxima a la que puedes lanzar los cuchillos y hacer daño máximo. Es decir, que si tú lanzas los cuchillos del francotirador a una distancia de 10 metros y das a alguien, ese se muere directamente. Va a matar de un golpe hasta 10 metros. Lo redujeron a 6,5 y vuelve a ser de 10 metros. Y también se van a lanzar estos dos cuchillos que hay un 40% más rápido entre sí. Así que si quieres lanzar dos cuchillos rápidamente, los puedes lanzar los dos cuchillos también. Luego, se ajusta que si un jugador está detrás de una cobertura y le tiran dinamita, recibe menos daño que si estuviera sin cobertura. ¿Vale? Eso queda ajustado. También el número de granadas y de misiles de Panzerfaust que hacen falta para romper sacas de arena. Se aumentan. De tal manera que hacen falta más granadas y misiles para romper una cobertura de sacos de arena, que ahora mismo son un poquito de cartón-piedra, por así decirlo. El RSC recargará correctamente el número de balas del cargador, incluyendo la bala de la recámara. Siempre. Es decir, que tengas siempre 6 balas cada vez que recargas. Y listo. El resto son arreglos menores que hay para las armas que no nos interesan a la hora de la jugabilidad. Los destellos de las miras de francotirador van a ser distintos. Si utilizas una mira por 3, el destello se va a ver mucho menos que el que esté utilizando una mira por 6. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, a más lejos estés del francotirador, menos vas a ver ambos destellos y a más cerca estés, con más claridad vas a ver los destellos del francotirador. Y también, al mismo tiempo, aunque estés más lejos, vas a tener más capacidad para ver a un francotirador. Es decir, actualmente, si tú te pones a una distancia muy lejana, no se ve el destello del francotirador que te está apuntando. Ahora sí lo vas a ver, aunque va a ser más reducido y cuan más te acerques, más claro vas a ver el destello de los francotiradores, dependiendo de qué mirilla sea, porque la mira por 3 tendrá menos que la por 6. Maravilloso. Muchos más arreglos menores, que no nos interesan ahora mismo aquí para saber. El revólver MK6 es bufeado, actualmente mata de 2 disparos hasta los 7 metros y ahora van a ser 12 metros. Es decir, que a todo enemigo que pille, con 2 balas a 12 metros de distancia, matas con el revólver y con 3 hasta los 30 metros. El revólver va a estar un poquito chetado. Lo que os contaba de todas las armas del médico, mejoradas completamente y al mismo tiempo las del asalto nerfeadas. Nerfean la carabina M1A1. La carabina M1A1 pasa a tener más retroceso vertical para que cueste un poquito más acertar los blancos. También se la aumentan a la M1907 del asalto y también en este caso hay que tener en cuenta que estos nos lo recuerdan que estas penalizaciones, si te agachas, eres más recompensado. Ahora, a diferencia, si disparas agachado, tienes mucho menos retroceso que antes. De tal manera que, aunque tengas de pie más retroceso, si te agachas al disparar, van a ser todavía más precisas. Bien, aparte de todo esto, luego hay arreglos en distintos mapas y modos de juego. En Final Stand, el último día del cuarto día de las operaciones, si es que lo veis, porque cuesta mucho verlo, no se podrá saltar la parte de ser revivido, así que sí o sí te tendrás que revivirte porque las vidas cuentan. Y muchos arreglos menores, como por ejemplo un cañón antitanque que está flotando en el mapa o cosas así, bugs visuales, ¿vale? Y listo, el resto son arreglos también, mejoras que se hacen al HUD, como los textos que faltan, iconos que faltan, que no aparecen algunas veces cuando matan a alguien. Y aquí el último y más importante son los sonidos de los pasos. Quedan mejorados los sonidos de los pasos. Van a ser mucho más fuertes para que podamos oír con claridad a un enemigo que viene andando y distinguirlo entre tanta explosión. Y no solo van a ser más fuertes, sino que si el enemigo va andando y corriendo se le va a oír más que si va agachado para favorecer a los jugadores que quieren ir agachados y escondidos para sorprender por detrás a los enemigos y jugar de un modo más de incógnito, de un modo más así de camuflaje, por así decirlo, más de infiltrado. A ese va a ser más recompensado si vas corriendo o andando se te va a oír mucho más y aparte se va a notar mucho más clara la distinción, sobre todo en el mapa de Arras y de acero retorcido, que son los mapas donde no se veían. Si un enemigo está pisando hojas por el suelo o si está pisando materia en una casa o si está pisando cemento, se va a notar muchísimo la diferencia de ver las pisadas si está pisando hojas, césped o que esté pisando para que sepamos dónde está el enemigo en todo momento. Y aparte, en Arras, para PC simplemente es este bug que es donde lo único que se puede hacer. Hay muchos jugadores que se ponen a posta los gráficos bajos para dejar de ver plantas y así tener más ventajas. Eso ya no va a pasar. Ahora, si se ponen los gráficos en bajo, da igual lo que hagan, ya van a ver el mismo número de plantas que un jugador como yo que juegue en Ultra. De momento, estas son las primeras notas del parche. Os recuerdo, importante, esta misma semana meten otro a través de los servidores que no es necesario descargar. Donde a todos se nos arreglan las monedas de compañía, todos los que tengan nivel 50 y a todos las ganaréis el 100%. Actualmente estamos en un 90%. Y aparte de eso, también se arregla toda la progresión de Vientos de Guerra. Desbloquear las armas y nuevos contenidos de Vientos de Guerra del capítulo 2 va a ser todo perfecto. No va a haber ningún tipo de bug a la hora de desbloquearlos con este arreglo que van a meter esta semana. Todavía no sabemos el día. Y falta, la semana que viene, el resto de arreglos generales del juego que en cuanto sepamos día del último parche de enero con todos los arreglos del resto de bugs que tiene el juego va a ser estupendo. Esto es un comienzo, esto no ha hecho nada más que empezar. Espero que las notas de este parche os sirvan a todos y ya sabéis dejar vuestro likeazo y hasta la próxima.